Hola que tal amigos Les presento la pistola Contractor La Contractor, la clásica La metálica De 3600 PCI Tenemos como un portaboquillas RAC 5 El naranja Con su boquilla 3.17 De las negras Si Ahí estamos La Contractor Vamos a ponerle ahorita una extensión De 50 cm Para que le vean más o menos Esta sería La extensión de 50 La extensión de 50 Ajustamos un poco Ahí ¿Qué tal? ¿Si? Ahora vamos a poner otra Vamos a poner esta que es de un metro Igual manera Aquí le unimos A la extensión de un metro Con la de 50 Con eso vamos a llegar a Más o menos Con la altura del brazo Más de 2 metros y medio Más el 1.50 de la pistola Y 30 que hay que tener Sobrepasamos los 4 metros De altura Sobrepasamos los 4 metros De altura ¿Qué les parece? ¿Si? ¿Qué les parece? Ahí está ¿Se ve la cámara? Ahí está Sí Aquí está Más o menos Le sacamos Le sacamos Le sacamos Le sacamos Y